¡Yey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Ainazuma Eleven 2 Ventisca Eterna Episodio 15 creo ya, que justo el anterior fue que el Axel regresaba al Raimon, como veis aquí en el juego, que ya lo tenemos Y os voy a decir que hace como dos semanas que no toco el juego, vosotros no lo habréis notado porque grabé episodios seguidos Porque sabía que me venía trabajo para estos días y pues no he podido jugar Ahora sí, estamos aquí y creo que tenía que comentar varias cosas que hice después de haber grabado Creo que hice bastantes cosas, así que a ver, si me deja jugar esto, vale, estoy enfocado porque a veces me trolea esta cámara, vale Primero, no sé, no sé, no sé, no sé si hice cosas por aquí Mira, sí, completé esto, pulsaré en Ainazuma y remate de gobierno, pues eso, completé esto de los equipos que nos encontramos de gente De aquí aún no tengo nada porque el próximo es el Kirwood, que se encuentra en el Monte Fuji, que recuerdo que es donde teníamos que ir ahora Y el último ya será el Zeus, que aún no lo tenemos Y este lo tengo en B porque es que están a nivel 50, recuerdo, están chetados de momento, o sea que aún no me los puedo pasar Y ahí se ha quedado Y luego lo más importante, a ver, tira para atrás Lo más importante de verdad, estoy a nivel 40 y pico pero porque es que farmeé un cojón Primero veis a Mark con esto al grado 1, pero que ya está bastante usado O sea que nada, seguramente suba al grado 2 Axel tiene el Tornado de Fuego y el Corte Flamígero ya al máximo Ahora ya, el trampolín relámpago lo voy a dejar por último Ahora ya toca la Tormenta de Fuego, que la vamos a chetar Jack, creo que nada Remate Sonami ha subido un nivel Este ya está al máximo, creo que ya estaba Esto igual, igual, igual Frost No tengo ni idea, creo que nada La Mano Celestial de Darren ya está al máximo También, la Coz de Samford también Este, lo fiché a Valin No sé si lo grabé al final Ah sí, porque no pude ficharlo antes Porque necesitaba más nivel de medio de equipo Y ahí está, al final lo he podido fichar Y pues para tenerlo al menos, aquí, por si acaso Tampoco creo que lo use, pero ahí está Bobby, el Corte Volcánico sigue igual, todo Jotnada Stonewall, como siempre Todo al máximo, el Parrido en uno Y Eric, todo al máximo Lo más importante, Mark, bastante usa Del Super Puño Invencible Axel, todo esto farmeado y a tope Y If Tormenta de Fuego, algunos usados Y el Remate Sonami también Uno de estos Y Samford también al máximo Creo que es lo máximo que hice Pero es que me tardé bastante Porque no estoy usando ningún hack ni nada Así que después de Cuatro minutos Bueno, tres minutos de introducción Vamos a continuar Que habla con la entrenadora cuando estés listo Vale, nos tenemos que ir al Monte Fuji No quiero fichar a nadie más Ya tengo de momento De momento Los que quiero Así que vamos a continuar ¿Estás listo, Mark? Sí Vamos en marcha Ya digo, hace como dos semanas que no toco el juego Como veis estoy en la posición nueva de cámara A ver si sigue todo correcto Y vamos allá Eh, no sé por qué sigo Perteneciendo a este equipo Porque tienes futuro, Sean Tienes futuro Yo lo sé Ni siquiera me inventís que Tene sirve para derrotar a la Academia Alos Ya no nos necesitan, ¿verdad, Tyden? Ahora solo soy un estorbo para ellos Y tú ya tampoco Tampoco te molestas ni en aparecer Pues claro que no, Sean Parece que estos días le teníamos miedo al balón Así que es imposible divertirse jugando al fútbol Es que últimamente no tengo ganas de jugar Aiden, ojalá pudieras ser tú y deshacerme de Sean Puede que de esa manera mis lanzamientos se funcionaran contra la Academia Alos Ojalá pudiera convertirme en ti, Aiden No, no, no me estoy Ah Eres Sean, ¿verdad? Sean Frost Ojo Ey, ¿ustedes quiénes son? ¿La Academia Alos? Te hemos visto jugar, Sean Y nos hemos quedado boquiabiertos Tienes pura magia en las botas ¿No te interesa jugar en nuestro equipo? Nos hace falta un jugador de tus características De mis características, eh Aiden, no Son los de la Academia Alos No les hagas caso ¿No has soñado siempre con ser la piedra angular de tu equipo? Pues esta gente ha dicho que les hacemos falta a Sean Parece que al fin hay quien nos necesita Deberíamos unirnos a su equipo No, eso no es lo que... No te resistas, Sean Tú mismo has dicho que querías convertirte en mí Y yo ya me he decidido Ojo Ojo ¿Qué está pasando? Bueno, ¿habéis dado con Sean? Ajá No, no nos hemos encontrado No sé qué Eh, eh Harley, entrenador Mi abuela me ha dicho que he visto al pavo ese Que andabais buscando El de la bufanda Eh, no Eh, dije Eh, eh Poblando por ahí Con unos tipos vestidos de traje negro Con grafas de sol Eh, por lo que no No Merodeaban Tíos con esa pinta muy a menudo Merodean Eh Y mi abuela piense que eso no es buena señal Hombres con trajes negros Quizás sean los mismos que me amenazaron ¿La Academia Alios? Pues sí, ya voy a dejar de leer ¿Por qué? Necesito beber agua Porque me estoy quedando seco O sea, no sé No sé qué le pasó últimamente a mi garganta Pero no resiste nada Y ya me la he terminado Me cago en la puta Han encontrado a Sean Vuelve a Raimon ¿Se han ido al Raimon? What the fuck? A ver Vamos a ir Eh, Tokio Y nos vamos Al Instituto Raimon A ver A ver qué tal Pues mira Ah, vale Ya lo han remodelado Y está Todo recuperado Pero El puto campo Sigue siendo De arena Ay Mira, Sean está ahí Eh, Sean Madre mía Aquí le quería encontrarte No os tenéis preocupados No te hacer Eh, ese no es el Sean Que he conocido Fíjate en sus ojos Es como si estuviese poseído Por otra persona Eh, ¿eres Aiden? Ah, por fin no os dais cuenta Tío Eh, ¿quién es ese tal Aiden? ¿El hermano? No sé qué Ajá Eh, no voy a leer más Porque es que de verdad Hay mucho diálogo Y ya se entiende Lo que está pasando Sigue con estas mierdas Al final creo que Sean ha derrotado A la voluntad de Aiden Y a los de la Academia Ario y a tomar por culo Algo sirve cuando estés listo Pues ya hablamos Bueno, podría Revisar el Instituto Raymond Ojo ¿Quién eres tú? El interés de Shen En ti Eh, hizo que Me picara la curiosidad Pero la verdad No comprendo Qué es lo que ven Criaturas como vosotros ¿Has dicho Shen? ¿Eres de la Academia Alius? Vaya, veo que al menos Uno de vosotros Está preparado Está prestando atención Me llamo Gacel Soy el capitán del equipo Polvo de Diamantes De la Academia Alius ¿Polvo de Diamantes? A ver, voy a poner esto bien Porque estoy notando Que le meto todo el aire Todo el soplo Vale, a ver si ahora está bien Entonces la Academia No tiene más equipos Pensaba que el Genesis Era ya el último Si os logramos vencer Antes que lo haga Shen Padre se dará cuenta De nuestro verdadero poder Y nos otorgará El título de Genesis ¿El título de Genesis? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué os lo iba a decir? Además, tampoco os serviría de nada Estoy en un paso A un paso de aplastaros Vamos Que comience la batalla ¿Pero si solo es un jugador? El partido no tendría ningún interés Si todo mi equipo estuviera aquí Ajá Que se vienen arriba, tú Ojo, balón y iceberg Silvio, echamos cuidado con el balón Silvio, cuidado Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Silvio, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Eres? Así es Es Afrodit Barra De verdad Byron Love ¿Byron? ¿Estáis los dos bien? Gracias, sí ¿Byron? ¿Cuánto tiempo, Mark? ¿Quién es este chico? Es el capitán del Instituto Zeus Fueron los oponentes del Raymond En la final del Football Frontier ¿Qué estás haciendo aquí, Byron? ¿Vienes a espiarnos De parte de Raidark? Ya no soy una marioneta de Raidark He venido por voluntad propia Vale, lo voy a saltar ya, tío O sea, quiero jugar Llevo 11 minutos Y aún no he jugado Y lo bueno también le está dando Bastante caña a Gacel No creo que Gacel Esté empleando todo su poder Esto es toda una sorpresa Eso es mejor de lo que pensaba Pero aún no estáis a mi altura El Tormento de Géminis Y el Epsilon Nunca llegaron a este nivel Ni seguir usando la Piedra Alios ¿La Piedra Alios? ¿De qué habla? Prepárate para el juicio final Sabiduría divina Ahí lo veis Potentísimo este tiro Madre mía Ahí está Es la super técnica del Zeus Sabiduría divina ¿Crees que marcará? Hombre, Shen Es incluso más fuerte del que era Cuando usaba el Néctar Debido de aprender mucho De su reto de frente a Mar Alucinante Mark es una persona realmente interesante Pero ya va siendo hora De terminar con este Estúpido partido Adelante de equipo Ojo Supernova Boom ¿Y a quién revientan? A ver ¿Qué demonios era eso? Todavía estoy temblando No sería como ¿Cómo puedo conseguir tan rápido? Va, que sí Que suena así Muy bien Por ver, Gazelle y Torch Nunca les han dejado Lucirse Y en verdad son muy buenos Debería haber durado más Esta saga Porque en verdad El caos La fusión de Los del pobo de diamante Y los del No sé No sé cómo se llaman Los otros Pero los del equipo De Torch Pues El caos Es mejor que el Que el Gaia O sea Bastante mejor Tienen los dos delanteros Potentes Gazelle y Torch Que hacen una combinación Increíble Y los dos Los dos equipos Ahí mezclados Es que nunca los han derrotado En la serie Les dieron una paliza Aunque aprendieran El triángulo letal 2 Son estos dos Si quieres incorporar Vale Lo que decía Que nunca los han derrotado Si vinieron No sé Los apalizaron Vale Ahora podemos jugar Contra el Zeus Para después Desbloquearlo Y poder fichar A Byron Ojito Ojito Vale Tú ¿Cuándo vas a aprender Un puto tiro? De verdad Así que es así Vale Voy a poner este Ahí El barrido Está bien aquí Parampampam Vale De momento bien Aunque puede que uses Es que no la voy a usar A esta tía Tampoco la voy a levelear ¿Y tú? ¿De delantero? Uf De delantero Que bonito Que bonito De delantero Pero está al 20 Así que aún No la puedo No la puedo usar Vale ¿Y estos? ¿A qué nivel están? Uf 41 ¿Eh? Loco Uf Va a ser Durillo Este partido Supongo que también Va a ser media parte ¿No? Como los otros Pero no sé Aún me falta el Kirwood Pero bueno Vale Vamos a tirar Para adelante Ahí Yanus ¡Ago Harley! Mierda Tendría que haber tirado Ahí está Oye 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 Como tocan ¿No? Barrio defensivo Va a ser falta No No hay mierda No hay mierda Bueno vale Vamos Harley No pero no ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? A ver Así no vamos bien ¿Eh? Ojo Ojo Pero no Te la va a quitar Tenéis que cogerla después Vale Segada Vale Perfecto Entonces vamos a tirar con Axel Con su tormenta de fuego Casi no Aunque sea De Mala afinidad Es la puta tormenta de fuego Aunque no creo que marque La verdad Porque están muy bien leveleados Y Poseidon no es malo Y encima me hace la muralla gigante Ahí está Se la ha parado Pero ya se queda apenas sin PTs Aunque yo también La verdad Pero Axel tiene muchos ¡Ay! Me cago en la madre Cógela Pero cogedla ¡Madre mía! Fuerte volcánico Gracias Stonewall Vale a ver Tira para allá Harley Uf Menos mal Casi no llego Vale Remate tsunami Ahora si creo que voy a marcar La verdad Porque soy Bueno en afinidad Y Y él ya Se ha quedado seguro Sin muralla Sin muralla Un gigante Tsunami no lo sé Vale Un gol Y continuamos Mira Ah Corte giratorio Pues no La verdad No lo quiero usar Bloqueo Voy a usar el fullord Por si No hay segunda parte Y aquí estamos Corte volcánico Vale ganamos A ver si puedo chutar Con Con Axel Ay, lo corta, tío Vale, pues ya no voy a poder Hora celestial, imposible ganarle Con un barrio defensivo Carga, otra hora celestial Y se termina la parte Vale Vale, pues una segunda parte Pues ojo, eh Que si nos llega, vamos a sufrir Bueno, este ya se ha quedado sin PT A ver si puedo fichar a Byron En este capítulo Vamos, Axel Uf, menos malo Bueno, si puedo usar la de esto, eh El Poseidón A ver si podemos marcar ahora Vale, no nos hace Ni una super técnica, así que perfecto Corte flamígero Oye, ya, quitarle el balón Torren expondable Que ya está al máximo Así que, todo bien Vale Ay, no le quedan PT Me cago en la madre Barrio defensivo Y no le quita el balón ¿Qué le pasa a mi equipo? Por favor Vamos, Kale Que tú tirarás De lejos Ahí está Empuje Empuje Trillizo Al nivel máximo Ahí estamos A ver qué tal Vale, no hace super técnica Así que nada 3-0 A ver si llegamos al 5-0 Aunque me va a costar Porque ya no me queda en PT A mucha gente Podría haber cambiado De jugadores Ahora que Se ha puesto en pausa Pero bueno Oye, ¿a quién le pasa el balón? Quería pasarle a Eric Bueno, si le quitamos Vale, por allá Vamos, Harley Harley, por favor Ponte en tu sitio Barrio defensivo ¿Tú puedes otra vez o no? Vale, no Ya había tirado tranquilamente Así que nada Pues nada Yo voy levelando A los barrios defensivos Aunque Primera falta, eh Ha sido raro Que tardase tanto Vale, de llamas He ganado Y ya está Se termina el partido 3-0 Bueno, no está mal Guantes divinos Botas divinas Perfecto Lo conseguimos Buen partido, Byron Ya lo creo que sí Mark Me alabro de haber jugado contigo Sin la ayuda del Néctar Seguro que en el partido En el partido contra la Academia Alios es más complicado Seguimos entrenando En el estadio de Zeus Buscarnos Allí Seguiréis jugar de nuevo Pero el estadio de Zeus Está en las alturas ¿No? Allí, madre Con el vértigo que tengo Gracias por todo, Byron No hay de quemar Lo único que queremos hacer Es ayudaros a encontrar La fórmula De derrotar la Academia Alios Vosotros sí que Encontrasteis la fórmula Para ganar al Fútbol Frontier Del año pasado La que sí Ahora celestial Madre mía, tú Se puede usar así Eres buenísimo No sé qué Vamos, que te quiero En mi equipo, Byron Por favor Ya, toma por con el diálogo A ver, no me importa Que llevamos 19 minutos, tío Veo al campo para entrenarte ¿Puedo fichar a los del... Zeus o aún tengo que hacer Otro partido aún? Salis, Royal Shriven Mira, Zeus Uff, uff Uff Vamos a terminar bien Este episodio En la condición O aún no lo puede fichar A Byron Sí, míralo Madre mía Vale, entendido Me podré buscar He oído que Afrodite está En un lugar en el que Veas Agua Si se te olvida Donde tienes que ir Llamando a un móvil En un lugar que veas agua What the fuck ¿En la ribera? Voy a probar Si está en la ribera Vale, por Dios Vale, continuamos Si no está en la ribera Lo voy a buscar por internet Vale, creo que no está, eh Ok Vale, aquí no está Lo voy a buscar Vale, chicos Ya lo he encontrado Donde está Está aquí Que ya nos ha salido a la primera Así que vamos A buscarlo Ahí está Byron Love Volvos a encontrarnos Me gusta este sitio Es muy reconfortante Bueno, queréis jugar un partido Ahí está Vale Eh... Gana por tres goles de diferencia Vale Vamos allá Sin miramientos Tiramos No me la voy a jugar No me la voy a jugar a que me tiren Y subir de nivel El super puño invencible Porque es jugársela La verdad Lo que sí me la voy a jugar Es a tirar con tormentas de fuego Y ya tomar por culo Vale Corte giratorio Perfecto Y ya que estamos Bueno, no No Es casi Casi la lío, eh Casi la lío Pero... Pero... Porque por el ratón No me ha funcionado bien Vale, tomar por culo Ahora sí voy a tener que usar a Harley Lo ponemos ahí A ver, a ver, a ver Presa Vale, ganamos Y ahora sí Le pasamos a Harley Tira para adelante En principio No le quedan petes A este buen hombre Le tiene cero Así que perfecto Ya está Esto conseguido No sé si va a haber otra pachanga Creo que sí, eh Eso es tan bueno Es como recordaba Pero habéis tenido que quitarlo todo A ver qué tal lo hacéis ahora Uff ¿Otra vez? Va a tocar hacer esto Eh, PT, PT, PT Tampoco los uso O sea Voy a usarlo Bueno, esto no El chocolate Para Axel Ah, suficiente Y para qué Lo de Jack Ya me da igual Tiramos así Perfecto Tíralo Vale, perfecto Estima directo Que es más poderosa aún Tormenta de fuego A ver qué tal Moneda gigante Uff Se me la ha parado Esto es complicado, eh Ahora Se ha complicado Se ha complicado Un poquito Esto Porque tengo Los tiros contados Eh, 33 Vale Voy a tirar torna de fuego Porque lo importante Es ficharlo Y creo que ya no Tiene stamina Para más Este buen hombre Vale, corte giratorio Otra vez Vamos Axel Ok Vale Torna de fuego Vale, perfecto Perfecto Uff Me la ha jugado Ahí, eh Ocupa que Me la haya parado Ok A ver Harley Remate tsunami Y lo mandamos Al carajo Ahí estamos Otro Otro más o no Sois un equipo extraordinario El potencial humano Nunca deja de sorprenderme No me importaría En absoluto Ir con vosotros Vale Pues hemos conseguido Que Afrodit Barra Byron Love Se nos una al equipo Que es Un muy buen Jugador De verdad Que nos lo vamos a poner Ah mira si ya está Pero nos vamos a cambiar A Frost Por Eh ¿Quién sacamos? Mira Cuando pueda Voy a usar más A Valin Que Que A 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 Su set No se llamaba En la serie A Su Vamos a quitar A su Porque tampoco La uso Y cuando sea Más nivel Voy a usar a Valin O sea Vale chicos Voy a dejarlo por aquí Ya ha sido suficiente Que joder Siempre se me acaban Alargando mucho Los episodios Pero hemos conseguido Fichar a Byron Que es un muy buen Fichaje Y ya supongo Que en el próximo Nos vamos a ir Al Al monte Fuji A terminar Con esta historia Así que nada Espero que os haya Encantado este vídeo Si si Dadle Un mega like y nos vemos en el próximo Adiós